¿Estar en los primeros lugares en la segunda etapa? Claro, es una partida muy numerosa de buena jugadora, de buen juego por parte de cada uno de nosotros. Entonces esperemos que esta segunda etapa sea de nosotros y tratar de comentar ya ganando acá el día de hoy. ¿Pensar justamente en ese próximo rebate? Claro, creo que empezando con el derecho va a ser importante para lo que será el arranque de la segunda etapa. Entonces esperemos estar en los primeros puestos. ¿Qué destino de los candidatos? Por ahí no le ha ido bien en la última fecha de lo que ha mostrado en los principios del año. Pero creo que más en lo que pensamos en Católica tenemos que pensar más en nosotros no cometer errores, tratar de arrancar los pederitos y definir. ¿Qué errores, por ejemplo, se cometieron en el partido interno? No, en el partido anterior nomás nos faltó el gol, pero cuando nosotros manejamos 100% el balón, nomás nos faltó de completar y de sumar. Va a ser una característica de los rivales del Barcelona, ¿cómo trabajar para contrarrestar a los rivales? Por ahí, tratar de jugar a uno o dos, tratar de ser más vertical y tratar de las oportunidades que tengamos, las pocas que tengamos, completar, creo que eso va a ser fundamental para el arranque de la segunda etapa. Alex, la visión de Barcelona se motiva, se menciona, sobre todo porque ve un mejoramiento óptimo en el equipo amarillo. ¿Cómo usted le dice a la hinchada del Barcelona? Porque ellos quieren pelear el clásico del astillero, que Barcelona gane la segunda etapa. Sí, sí, creo que nosotros también queremos ganar, creo que nosotros estamos para pelear esta segunda etapa, estamos para llegar a una final y ganarla, creo que con el rendimiento del equipo. Y la confianza que tenemos, podemos lograr eso. Alex, hay que cuidarse de no quedar fuera de ese equipo titular, porque las cosas no están claras. Ausente, Matías y Alex Olaño, fue distinta el equipo desde el arranque mismo del medio campo. Claro, creo que nosotros acá, cada uno quiere ganarse un puesto sanamente, quiere jugar y tratar de demostrar por qué estamos acá en Barcelona. Entonces, creo que nosotros somos conscientes de eso, que cada quien tiene su oportunidad y tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos. Alex, ¿Terminada la semana donde estuvo suspendido, ahora se viene un nuevo partido con la Católica a buscar un puesto otra vez? Claro, creo que desde ya, desde esta semana, empezando a tratar de ganar un puesto, de tratar de estar otra vez en el once de abridor y tratar de hacer las cosas como la venía haciendo. Alex, a pesar de que no se subió a ese tercer puesto, ¿Ustedes sienten que este equipo ya está bien confabulado como para estar ahí entre los primeros lugares? Esperemos que sí, creo que al final de la temporada veremos. Nosotros estamos conscientes de que estamos en un buen nivel, que tenemos para pelear esta segunda etapa, entonces esperemos que al final de temporada nosotros seamos los campeones. Convencidos y nuevos refuerzos, también eso va a aportar bastante. No, pero ahí no.